Después de casi 10 años y millones de quejas de los fanáticos de la saga, la compañía de Rockstar Games por fin decidió lanzar el primer tráiler de la nueva entrega del videojuego Grand Theft Auto 6, como parte de la celebración del 25 aniversario de la franquicia. El tan esperado tráiler estaba programado para mostrarse en la mañana del 5 de diciembre, pero debido a que el avance ya se estaba subiendo al internet de forma no oficial y para detener el alcance de estas filtraciones y muchas más que podrían aparecer, se vieron obligados a revelar el tan ansiado tráiler un día antes en sus redes sociales. Nuestro avance se filtró, así que mire el video en tiempo real en YouTube. Fue el mensaje que subieron a la red social de X junto con el tan esperado primer video de esta sexta entrega de la popular franquicia. Al ser considerada como la saga más vendida y jugada de todos los tiempos, no es de sorprender la gran cantidad de filtraciones reales y falsas que ha sufrido desde sus bases de datos hasta sus videos y avances sobre esta nueva entrega que ya era muy esperada desde 2013. El tráiler del videojuego muestra la emblemática Vice City en Miami, la cual es un guiño a la nostalgia para quienes disfrutaron por primera vez de esta ciudad desde el 2002 y, como es tradición en los principales lanzamientos de la saga, está generando gran emoción en los videojugadores por su nivel de detalle, realismo y locura que siempre han marcado un antes y un después en las generaciones de esta saga. Sin embargo, la espera aún no termina y será ahora más intensa ya que la fecha de lanzamiento de este codiciado título apunta hasta 2025. Muchos de los fanáticos ya estaban perdiendo la fe en la compañía al ver que con el paso de los años solo se dedicaban a lanzar y relanzar paquetes de sus juegos anteriores y solo agregando modos online así como episodios adicionales, pero no fue sino hasta el 2022 que Rockstar Games confirmará el desarrollo del juego sucesor de la saga. Por su parte, Netflix confirmó que a partir del 14 de diciembre se podrá jugar en su catálogo de juegos móviles Grand Theft Auto The Trilogy de Definitive Edition, la famosa trilogía que tiene los clásicos Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas, todos con mejoras para dispositivos móviles. Rockstar Games también es conocido por juegos como Bully, la serie de Max Payne, Eleanor y recientemente Red Dead Redemption. Así que ahora nos toca disfrutar de estos juegos en lo que termina la espera y no nos queda más que estar al pendiente de los nuevos detalles y videos que vaya a revelar Rockstar Games de aquí hasta el 2025, claro si es que no se filtran antes. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que sepan más de este tema. Hasta la próxima.